¿Qué es la Universidad Norbert Wiener? Decidí estudiar la carrera de Administración en Turismo y Hotelería porque me gusta viajar y conocer diversas culturas. Primero decidí estudiar en un instituto, pero averiguando conocí la Universidad Norbert Wiener y me interesó por su plan curricular y decidí estudiar aquí. ¿Qué es la Universidad Norbert Wiener? Los profesores altamente capacitados, los seminarios, las prácticas que nos ayudó bastante, que eran los full days, los viajes. Todo esto ha sumado en el desempeño de mi carrera. La Universidad me ha ido mucho, ya que aparte de la teoría podíamos realizar nuestras prácticas. Los profesores también nos contaban sus experiencias y nos preparaban para el mundo laboral. Otro tema que me interesó fue los horarios, ya que a partir del séptimo ciclo podíamos realizar nuestras prácticas o trabajar medio tiempo. Muchos. Actualmente soy bachiller en Administración en Turismo y Hotelería. Este año quiero sacar mi título y posterior a ello a mi maestría. Paralelo a esto tengo un negocio propio que es una agencia de viajes online. Yo les recomendaría que elijan su carrera de acuerdo a su vocación y que a partir de ello, con esfuerzo, dedicación y perseverancia pueden cumplir todos sus metas y objetivos. Gracias. 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 Gracias.